Hoy quiero compartir con ustedes una deliciosa y sencillita recetita de unas papas fritas pasadas por harina. Lo que vamos a necesitar son papas cortadas así, de esta forma. Es lo que vamos a estar utilizando, papas, sal, aceite para freír y harina para enharinar. De esta que dice para todo uso, miren. Aquí tenemos las papas, ya una vez que las tenemos listas, vamos a proceder a ponerles la sal. Ya les pusimos la sal, ahora las vamos a pasar por la harina. En lo que estoy haciendo esto, puse a calentar el aceite, de manera que ya el aceite lo tengo listo. Ya se está calentando. Voy a asegurarme de que todas las papas tomen harina. Si más de alguna sale así, miren, como que no agarro bien la harina, no se preocupen, la volvemos a pasar. Y miren, quedó lista. Es la primera que se va a ir al aceite caliente. Y luego vamos a continuar echando el resto. Vamos a asegurarnos de no poner tantas papas en el sartén, que no sean tantas ni sean tan poquitas. O sea, ahí ustedes le calculan, de manera que el aceite las cubra todas. Según la cantidad de aceite que hayan puesto, es la cantidad de papas que van a agregar. Vamos a ponerlas todas, toda la cantidad que puse en la harina. Y miren como van quedando, o más bien como quedaron, porque aquí ya casi están, después de unos 6 minutos aproximadamente cocinándose. El fuego no lo tengo tan caliente, caliente, ni estaba tan bajo tampoco. A una temperatura perfecta para hacer este tipo de fritangas. Miren, quedaron doraditas. Me encantaron porque quedaron crujientes. Hasta se me hizo como que, de esta forma, las papas no absorben tanto aceite. Hasta pudiera ser que sí, que no absorben tanto aceite. Así es como quedaron. Aquí tengo una porción, un volcancito de papas ya listas. Se ven riquísimas y están ricas. Crujientitas. Por aquí le voy a agregar un chorro de ketchup, salsa de tomate. Y voy a comenzar a comerme unas cuantas, para darles el pisto bueno nada más. Porque por aquí viene llegando mi hijo. Y me va a entrar bonito, porque a él sí lo me encantan también. Esta es una receta perfecta para hacerle a los niños en estos días que vamos a estar mucho tiempo en la casa con los niños. Y luego no sabemos qué prepararles. Se las recomiendo. Si eres nuevo por aquí, por este canal y no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Dale like y deja un bonito comentario a Recetas Elizabeth. Bye.